¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al programa. Hoy voy a compartir con ustedes algunas imágenes del fin de semana que salí a correr, salí al mercado a comprar porque me quería preparar un pescadito frito. Por cierto, un día de estos voy a hacer ceviche y quiero que vean ustedes dónde es que suelo comprar el pescado. Así que vamos a ver el video ya y yo les voy contando, les voy comentando cómo es la cosa. Estamos en el mercado de chorrillos acá en Lima, Perú. Para que tengan una idea, los voy situando y vamos comentando este videito corto. Hoy tocó visitar el mercado de la paradita de chorrillos. Como voy a comprar pescadito para freír, pues hemos ido a este puestecillo donde me venden el bonito a 5 soles. En general, ese pescadito que ya me están trozando por allí me cuesta 9 soles. Y eso es lo que me va a costar. En dólares, para que saquen su cuenta, sería aproximadamente 2 dólares y medio aproximadamente. Pequeña miradita panorámica a la Bahía de Lima desde aquí, desde el distrito de chorrillos. Hoy es un sábado de febrero. Esta es una visión panorámica de la Oceana del Pacífico aquí en Lima. En febrero. Aquí ya estamos en chorrillos, mirando un poco la parte panorámica. Panorámica, estamos en el malecón de chorrillos. Enjoy the travel. Ah, se ve chévere, ¿no? Estamos en bicicleta, por eso es que se ve este plano. Enjoy. Disfrutan el paseíto. Está bonito ahí así. La playa de pescadores. Por allá el club Regatas. Y por acá el morro solar. Mirá, yo no me había percatado, pero les voy a mostrar algo. Síganme, síganme, sigan mirando, sigan mirando, sigan mirando. Estamos en chorrillos. Esta casa de dos pisos tiene arquitectura de barco. Si pueden ustedes apreciar. Está chévere, ¿no? Mirá, seguimos en chorrillos. Esta casa, esta casita de acá, es un vestigio de una casa muy antigua, de las pocas casas que acaban acá en chorrillos. Acá está el morro solar. Y dale u. Y combina con las construcciones modernas. Mirá, ahora nos estamos adentrando. Esa es la zona más... En la parte antigua de chorrillos. Es la parte antigua. Es chévere, ¿no? Y... Pedías también descuidado. Igual mantiene un poco de su... ¿no? De su vista. De su vista antigua. Vamos a... Seguir pedaleando. Esta zona es media complicada, media pícara. Pero así todos estamos adentrando, adentrando. Mirá cómo ven las casas antiguas. Hay una casita que me llama la atención por ahí. Ahí lo vamos a ver, en esta parte. ¿Eh? Casonas ya derrubidas. Seguimos pedaleando. Mirá. Este detalle, ¿eh? Este detalle es de casa antigua. Esos caserones. A ver, vamos a retroceder un poquito porque quiero... Esta escalinata, ¿no? Esta escalinata... Estas escalinatas ya no se usan, obviamente. Pero son de los antiguos ranchos. Es característica de la arquitectura de los antiguos ranchos... Republicanos, vamos a decir así. Que todavía quedan algunos acá en Chorríos. Bueno, ya casi se me cae el celular porque estoy con bulto y estoy manejando al mismo tiempo. Pero nada, quise que quería pasear por acá. Si estos pequeños contenidos tienen éxito y a la gente le vacila, voy a hacer más de estos, ¿ya? Este es otro lugar que me llama la atención aquí en el rico Chorríos. Estamos en la parte más céntrica y peligrosa y no sé qué hago sacando el celular. Pero aquí estamos. Y es esta esquina. ¿Ah? En el fondo está el morro. Hey. Ya estamos aproximadamente 4 kilómetros. Ajá. Y este fue al día siguiente. Esto fue al día siguiente cuando salí a correr. Porque las primeras imágenes que ustedes han visto son imágenes del sábado. Y bien tempranito por la mañana del domingo salí a correr. ¿No? Que es probablemente una de las mejores rutinas que puedes hacer si tienes la suerte de vivir cerca al mar. En general correr es buena idea. Cualquier deporte físico, cualquier deporte es buena idea. Pero salir a correr cerca al mar es realmente chévere. Vamos a ver un poquito cómo es esto. Running a la altura del mar. Hey. Miren, miren, miren. El mar. Hacia atrás. Ya vamos ya como... No sé. ¿Cinco kilómetros, seis kilómetros? Bueno. Son seis kilómetros aproximadamente hasta acá. Tal vez siete, un poco más. No he revisado bien. Pero miren. Es lo que he corrido. He hecho ríos hasta aquí a la esta Miraflores. Y de aquí ya viene la parte de la... La cuenta casa, ¿no? Una miradilla más, 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 más al mar. Y para allá. Rosa náutica. Y para allá, Morro Solar. En la Lema. Gente, 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 gente. Ya. Estamos corriendo hasta aquí un poco más de diez kilómetros. Hemos estado al fondo. Hemos venido y estamos aquí en Chorríos. Esta subida es fatal. No saben. Y ahora nos vamos vuelta y nos regresamos a la casita. Ajá. Ese fue un poco el fin de semana. Corriendo y un poco disfrutando del día. Estuvo chévere. Me gustó. Sobre todo porque estamos en verano. Y en verano se pueden disfrutar este tipo de cosas. Y nada. Este es un video cortísimo que quería compartir con ustedes. Un poco de la vida cotidiana. De cómo es Lima. De cómo he hecho Ríos. Mi buen barrio. Acá en verano que estamos. Que ha estado bastante caluroso. Hay que decirlo en estos días. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios para conocer sus puntos de vista. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.